Se oye un grito en la esquina, el de la vecina, que llamen a los bomberos, para que apaguen el fuego, que llamen a los bomberos, para que apaguen el fuego. Se oye un grito en la esquina, el de la vecina, que llamen a los bomberos, para que apaguen el fuego, que llamen a los bomberos, para que apaguen el fuego. Fuego, fuego, que llamen a los bomberos, que llamen a los bomberos, que mira mamacita, en tu cuerpo hay mucho fuego. Fuego, fuego, que llamen a los bomberos, que llamen que, que llamen que, que llamen a los bomberos, enseguida mamita yo te quito el fuego. Fuego, fuego, que llamen a los bomberos. Fuego, fuego, que llamen a los bomberos. Ayer pasé por tu casa, me quitaste la manguera, y apagaste tu fuego, 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 que dice mamita, dinero, mi vida todo está bailando, que rico, que rico, mamita, que rico, vaya, que rico, mamita, que rico, pa' acá, que rico. Fuego, fuego, que llamen a los bomberos. 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 Fuego, que mira mamacita, en tu cuerpo hay mucho fuego. Fuego, fuego, que llamen a los bomberos. Que llamen que, que llamen que, que llamen a los bomberos. Enseguida mamita yo te quito el fuego. Fuego, fuego, que llamen a los bomberos.